Camino es para adelante, no es a los costados, ni atrás, ni a los ruidos que nos molestan. A veces, caminar para adelante solamente es ver hacia adelante, pero para gobernar no es recomendable usar antiojeras. Durante un evento oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte hizo gala de una actitud desafiante, irascible, omnipotente. Foncodes, porque así medio frío es el nombre de Foncodes, habría que cambiarlo este ministro, porque es muy frío, Foncodes. Y acordándose de alguna dinastía en la política peruana, lanzaba esta frase. Se han enriquecido unos cuantos, algunos que estaban en el gobierno, tienen hasta su quinta generación asegurada con los millones y millones, producto de la corrupción. Incluso, y pese a que en el Perú estamos acostumbrados a que literalmente cualquier cosa puede pasar, afirmaba lo siguiente. Hasta el día 28 de julio del 2026, cuando dejemos gobierno y salgamos por la puerta grande. Que esa posición de fuerza que ella está demostrando en cada una de sus intervenciones, está justificada por la alianza que ella tiene con la mayoría congresal, y que ella no ve en el futuro inmediato de que el Congreso, por ejemplo, vaya a tomar alguna decisión para eventualmente sancionar este tipo de actos que la presidenta está desplegando. Pese a los esfuerzos que Boluarte y su gobierno han hecho para desmarcarse de su antecesor, Pedro Castillo, su discurso termina siendo similar. El que no tengamos agua y desagüe es culpa de esta presidenta. El que las carreteras, los caminos, no estén con mantenimiento, es culpa de esta presidenta. Se le nota con un rasgo de omnipotencia, de omnipotencia y seguridad extrema, como si ella fuera intocable. Pero el clímax de sus palabras en tono alto llegó al mencionar un reportaje emitido el fin de semana referido a la visita que su hermano, Nicanor Boluarte, recibió por parte del alcalde de Lanchoque, en Cajamarca, localidad que posteriormente recibió 20 millones de soles para proyectos. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Que la fiscalía pueda investigar a quien le dé la gana también. Puede reunirse, claro, porque es su derecho reunirse con quien desea, pero no con quien le dé la gana. Quien ha asumido una postura de atrevimiento es ella, ¿no? Me parecen los términos inapropiados. Hay que guardar siempre las formas. Boluarte también hace ahora uso del mensaje no verbal. ¿Qué significará andar de la mano de Biden por los pasillos de la Casa Blanca? Volviendo al plano local, se le ha visto envalentonada. Ese medio de comunicación se atrevió a comparar este gobierno, de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento desde mi punto de vista. Ella formaba parte del gobierno de Castillo y que en gran medida ha sido más bien quien ha salido a defender en muchas ocasiones la pulcritud y la transparencia del gobierno de Castillo. Es más, ella ha sido ministra hasta un mes antes del golpe de Estado, con lo cual ella simplemente era parte del gobierno de Castillo. Esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa, aprenda a pedir disculpas cuando manchan honras de personas decentes. Una coalición con el Congreso y de un aupamiento por parte de la Fiscalía hacen de que ella tenga la seguridad plena de que aquí no va a pasar nada con los actos que eventualmente no solo estén cometiendo ella, sino también sus familiares. Yo creo que eso es algo muy peligroso. Peligroso, pero no asombroso. Nos iremos con las manos limpias, la conciencia tranquila y podamos dormir como angelitos. Amén. Amén, termina diciendo Jorge Bayón. El camino es hacia adelante, no hacia atrás. ¿Quién escribió esa frase a Dina Boluarte, su amigo, su aliado, César Acuña? Parece una de esas que van a pasar a la historia. Alucinante realmente, alucinante. No me comparen con ese otro gobierno. Ya saben, cuando me vaya del canal, ni me hablen del estilo Juliana, porque este es Juliana Hoy. Ay, alucinante. Ay, qué caladura. Ha sido vicepresidenta. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hasta, habiendo sido ministra y renunciado por haber visto algo malo o porque no estaba de acuerdo con la manera como conducía Pedro Castillo el país, uno podría darle beneficio de la duda a un comentario como el que ella hace, ¿no? O este extracto de su discurso. Pero criticar y alejarse y marcar distancia de un gobierno que la llevó a ella al poder, porque en la lista presidencial eran dos, Pedro Castillo y ella, punto. Dos, dos. Y Vladimir Serrón es el que la elige para que represente justamente el ideario de Perú Libre, ese que ahora niega, ese que hace referencia a Marx, hace referencia a Lenin, hace referencia a los hermanos Castro, a Maduro, antes a Chávez. Ese mismo, ese mismo que es un ideario comunista, como siempre se dijo, porque lo hemos tenido, lo hemos leído. Y entonces ahora, ahora, no me comparen con el golpista, pero bien que el golpista estuvo ahí, fuiste su mano derecha durante un montón de tiempo. ¿Qué tal pasa? La verdad, ustedes parecen acá a Orlando Celis, más conocido como Chatín. De verdad que sí, que tira la piedra y esconde la mano. No voy a decir más, pero estoy muy molesta con ese sujeto. A ver, vamos a hacer la pausa comercial.